¿Cómo están, querido grupo? Vamos a estudiar, vamos a estudiar. A ver, molesta un poco la luz, esperen que apago la luz. Bueno, vamos a estudiar de todo, ¿está bien? En primer lugar, tiene que ver con la pera ya, artículo de Rabio Césvitón, y es analizar esta personalidad extraña de Bilam. Bueno, vamos, empezamos. Parajat Balak, ¿está bien? La pera ya de esta semana, dice el Rab, es realmente inusual. No estamos viendo la misma película que veíamos otras semanas en otras peras yot. Los acontecimientos del pueblo judío en el desierto, o sea, a través, en casi todo Parajat, Sefer Bamidbar, es todo lo que le va pasando a los judíos en el desierto. Por eso se llama Bamidbar, en el desierto. Pero en Parajat Balak, de repente, como que la Torá me empieza a hablar de lo que está pasando en otro lado, no lo que le está pasando a los judíos, exactamente, yo qué sé, no quisieron entrar en Israel, lo que pasó, después la rebelión de Korach, lo que pasó, después el tema del incienso, pero todo siempre tenía que ver con nosotros. De repente tenemos una pera ya, extraña, la cámara de la Torá se enfoca ahora en otra escena, detrás de las líneas del enemigo. Por eso el título de la pera ya, como que de repente la Torá nos empieza a hablar y a mostrar lo que está pasando afuera. Por un breve momento, y los planes de aquellos que quieren destruirnos. ¿Por qué privilegiados? Porque al saber, primero uno también puede saber cómo defenderse, o al saber sabemos lo que piensan ellos, cosa que no tendrías por qué saberlo. Vemos cómo nos perciben, ¿se acuerdan que tenían mucho miedo? Cómo se prepara el enemigo para enfrentar a Israel, de repente tiene tanto miedo que quiere contratar a un mago o un semi-cuasi-profeta para maldecirnos. Tres capítulos de la Torá están dedicados a concedernos una mirada detallada de la perspectiva del adversario. Un caso único en toda la Torá. O sea, nunca la Torá se vio que de repente la Torá me empieza a describir lo que está pensando por las otras personas. Porque todo lo que dice la pera ya no está pasando en Israel, está pasando en el rey de Moab o en Balak. El rey de Moab, en Bilam, en ese pueblo. Pero la Torá me lo describe. ¿Quién era? Bilam. Aunque esta pera ya lleva el nombre del rey de Moab, no, para Yad Balak. No es Bilam, es el rey de Moab. Balak. El protagonista principal es un individuo demasiado misterioso. Llamado Bilam. Hay quien hacen un juego de palabras con Bilam, Balam. Como que no se sabe de dónde es su pueblo, no se sabe mucho de él. ¿Quién es Bilam? De acuerdo con nuestros rabinos, a Bilam le fue concedida la Nebuá, la profecía. Dios se reveló a él. Y dicen hasta cómo se reveló a Moshe Rabenu. No en el mismo nivel, obvio. Pero dicen que también vemos que de repente Dios le habla a Bilam. Si Dios le está hablando a Bilam, le está siendo concedida la profecía. Está teniendo diálogo con Dios. Pero no debemos caer en el error de pensar que por el hecho de que Dios se comunicaba con Bilam, Bilam se parece a Moshe. En realidad, destacan los sabios, aunque ambos, Moshe y Bilam, recibían el mensaje profético, esta experiencia, miren como el rablo lo dice, la procesaban de manera completamente diferente. O sea, que cuando le viene la palabra de Dios, la manera de procesar la palabra de Dios de Moshe Rabenu es perfecta y la manera de procesar la palabra de Dios de Bilam es imperfecta. Digámoslo así. Vamos a ver. Vamos a meternos más en el tema. Hablemos desde el lado de Moshe. La experiencia de Moshe. El poder de comunicarse con Dios le hizo darse cuenta a Moshe de lo pequeño y limitado que era él. O sea, al ser que Moshe se comunica con Dios, eso le da a Moshe un montón de humildad. Él se ve qué pequeño y qué limitado que es. Veamos. Moshe tenía preguntas. Muchas preguntas que hacerle a Akadosh Baruj Hu. A Dios. Uno de los temas que más angustiaba a Moshe, por ejemplo, era la comprensión, o llamemos la incomprensión, porque él no entiende, de la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser que si Dios es todo bondad, omnivolente, todo bondad, y que todo lo puede, omnipotente, entonces cómo puede ser que los hombres justos a veces sufren? Si él es todo bondad y él es todopoderoso, entonces siempre al hombre bueno le tendrían que pasar cosas buenas. ¿Por qué? Porque él es todobondad, entonces hace justicia y al bueno le da lo bueno, y además es todopoderoso, entonces no puede ser que no puede. Puede. Entonces sí puede. Y es bueno, entonces que siempre al hombre bueno le pasen cosas buenas. Entonces de repente Moshe dice, y a veces no vemos que a los hombres buenos le va, está todo bien. ¿Por qué? Porque, sin embargo, después de su encuentro, o sea, hicimos la pregunta, sin embargo, después de su encuentro con Dios, Moshe Rabenu cuando habló con Dios, estas y otras preguntas que Moshe tenía, desaparecen. O sea, Moshe tiene el encuentro con Dios, tiene un diálogo, y de repente la pregunta desaparece. ¿Pero por qué desaparece? No porque Moshe había encontrado una respuesta a estos temas. Uno dice, bueno, claro, desapareció porque Dios le contestó. No, no siempre hay una respuesta tajante a estas preguntas de justicia divina. Y entonces, ¿por qué desaparecieron las preguntas? Porque la cercanía de Moshe a Dios le permitía a Moshe darse cuenta de sus insuperables limitaciones. O sea, le marcaban la diferencia. Moshe entendía que está entrando en temas súper, súper profundos y que a veces tenemos límites en el intelecto para entender todo. Y no podemos entender todo. Por lo tanto, de repente la pregunta cae porque dice, bueno, mira, hay muchas cosas que podés tratar de entender y está perfecto que trates de entender y así es la vida. Y hay cosas que tenés que saber que somos limitados. Moshe, al saber que es limitado, sabe que a veces no hay respuesta para todo, comunicarse con Dios le hacía comprender a Moshe Rabenu por qué no comprendía. O sea, el comunicarse con Dios le enseña por qué él no puede comprender. Al aproximarse a la infinitud de Dios, Moshe tomaba conciencia de la infinita pequeñez humana. Cuando me acerco más a Dios, me doy cuenta qué pequeño que soy. Y cuanto más me doy cuenta qué pequeño que soy y cuál es la distancia infinita que hay, eso me da más humildad y me dice, no todo se puede entender. tratar de entender los pensamientos de Dios está más allá, más allá de las capacidades cognitivas de un ser humano, por más sabio o inteligente que esté fuera. Y estoy hablando del máximo profeta de la historia, la persona que más conoce a Dios. Él sabe que también tiene límites. Es por eso que después de experimentar la revelación de Hashem, Moshe, que era humilde, se comportó con más humildad. Gracias a esa aproximación a Dios, que Moshe se transformó en el hombre más humilde que hubo sobre la faz de la tierra. O sea, está el tratar de conocer a Dios, saber que tenemos límites, ser humilde, es una cualidad moral que ya uno debe tener de base. Y cuanto más conozca a Dios, más me da humildad, porque más me doy cuenta qué pequeño que soy en comparación con Akadosh Baruj Hu. Y que tenemos límites en saber todo. Muy bien. ¿Dónde dice que Moshe es la persona más humilde de la tierra? Para allá ve a Lotejá, capítulo 12, versículo 3. Se acuerdan que lo estudiamos. Muy bien. Vamos a comparar todo esto con la experiencia de Bilán. Bilán, por otro lado, también tuvo un encuentro cercano con Dios. La misma epifanía abrumadora experimentada por Moshe Rabenu, como que de repente Dios se la revela. Pero la reacción de Bilán, y aquí lo interesante, fue exactamente opuesta a la de Moshe. Es lo que dijo Rabenu antes, que procesaban la experiencia de manera diferente. Fíjense. Cuando Dios se revelaba a Moshe, Moshe se enfoca en Dios. Pero cuando Dios se revelaba a Bilán, Bilán se enfocaba en sí mismo. ¿Ven? O sea, si yo me enfoco en Dios, entiendo que Dios es el centro, esto es lo principal, y bueno, ¿qué soy yo? Nada. Pero Bilán, en vez de enfocarse en Dios, se enfocaba en él. Bilán pensó que si Dios se estaba comunicando con él, era porque él, Bilán, era una persona muy especial. Fíjense lo que está pensando. Está diciendo, ¡Oh! Si Dios me habla, ¡Uy! Soy un genio. Pero en vez de ser un poco más humilde y entender, gracias a Dios, lo máximo Dios que soy, él empieza a enfocarse en él. Él era una persona muy especial. Era una persona única, un iluminado. Bilán se convenció de que él era el hombre más importante sobre la faz del planeta. Y por lo tanto, así como se convence que él es el más importante, actúa de esa manera. Pente atención. Moshé Rabenu, cuando conoce más y más y más a Dios, ¿qué piensan? ¿Que él no sabe el nivel que está? Moshé sabe que está en un nivel tremendo. Moshé sabe que está en el nivel máximo. Sin embargo, es la persona más humilde de la Tierra. ¿Cómo puede ser? Si él sabe que es el máximo, tendría que agarrar el orgullo. No. Porque al compararte con Dios, te das cuenta que no sos nada. Que sos... ¿Qué soy? Dice Moshé Rabenu. Al compararte con Dios, te das cuenta que sos y eso te trae una humildad tremenda. Pero Bilán no se enfoca en Dios. Bilán se enfoca en él y dice, ¡Wow! Yo soy la persona que más sabe sobre la faz de la Tierra. Y actuaba de esta manera. En esta pera ya vemos a Bilán comportarse con extrema arrogancia. Bilán, por ejemplo, se refiere a sí mismo en tercera persona. ¿Quién se refiere a uno en tercera persona? En tercera persona es hablar con mucho respeto. Pero vos, uno se refiere a uno mismo en tercera persona. ¿Quién te crees que sos? Solo vimos un caso así en el faraón. Vimos que también el faraón hablaba de él en tercera persona. El orgulloso máximo. La Gavá, el orgullo que tenía el faraón que no podía dejar salir al jardín de Mitzray. O el orgullo del faraón en la época de los... En el Hezkel también dice que se cree el todo. Eso es lo contrario de humildad. Justo Moshe Rabenu es el más humilde y faraón el más orgulloso. Pero acá Bilán actúa como el faraón. Y también se alardeaba de que Dios hablaba a través de su boca como si él fuera su de Dios el elegido. Él se veía como el elegido de Dios. Bilán presumía de tener habilidad de destruir a toda una nación. Israel, Israel que es el pueblo de Hashem, con el poder de su maldición. Está presumiendo que él tiene tanta fuerza que con su palabra puede maldecir al pueblo de Dios. Su palabra. Bilán pensaba que podía forzar, entre comillas, porque cómo puede forzar la voluntad de Dios. Como que tanta influencia tengo que Dios va a hacer lo que yo quiera. Y forzar a Dios a hacer lo que Él quiera. Ustedes ven qué ridículo que es. En un momento hasta pronunció la frase más arrogante que se puede haber escuchado en la Torah. Él dice Yodea Adat Elyon. Miren lo que dice Bilán. Yo soy el hombre que comprende la mente del Todopoderoso. Yo soy el hombre que comprende... Pero qué baja humildad que tenés. Moshé Rabén no es mucho más que vos. Y él no se jacta de nada. Y Moshé es el que más conoce a Hashem. Y tú decís que conocés la mente del Todopoderoso. No entendés que tenés límites y que es imposible eso. Bueno. Llegamos entonces ahora a la experiencia religiosa. Vemos como la misma experiencia espiritual que fue la revelación de Dios afectó a Bilán y a Moshé de maneras completamente opuestas. A Moshé le da la máxima humildad y a Bilán el máximo orgullo. Moshé se transformó en el hombre más humilde de la tierra y Bilán en el más arrogante. La experiencia religiosa irónicamente puede ser como se dice en hebreo parve. ¿Qué significa parve en hebreo? Neutro. Ni carne ni leche. Es algo neutro. La experiencia puede ser neutra. Hay líderes religiosos de todas las confesiones que usan sus talentos espirituales para ayudar para enseñar para inspirar eso es grandioso y hay otros que al mejor estilo de Bilán su investidura religiosa los hace sentir por encima de los demás como que son mejores simulan poderes sobrenaturales como que tienen wow yo tengo poderes los usan para aprovecharse de sus crédulos congregantes o sea que interesante que esto que el Ravitón está diciendo no solamente lo vemos en el judaísmo sino también lo vemos en otras religiones siempre todas las religiones está la persona buena más allá de lo que cree no lo que cree pero pero quiere hacer el bien quiere ayudar y está la persona que se jacta y quiere aprovecharse de su bueno el mejor estilo Bilán y para terminar con este artículo cuando los burros hablan en cuanto a las vanidosas pretensiones de Bilán nuestros rabinos señalan que Bilán recibió una lección de humildad Dios quiere enseñar la humildad a Bilán con su burra cuando Bilán se dirigía a encontrarse con Balak montado en su asno el animal vio un ángel que lo asustó y lo hizo desviarse del camino Bilán castigó a su burra y la amenazó de muerte con su espada si tuviese una espada te mataría Dios entonces abrió la boca de la burra y esta le reveló a Bilán que ella había visto al ángel y por eso no seguía el camino y ahí nuestros rabinos explican Bilán se jactaba de que Dios hablaba por su boca ahora Bilán vio que incluso un burro que nunca fue considerado un animal muy inteligente no porque una persona dice sos un burro o sea no se considera un animal inteligente sin embargo ese animalito también podía hablar y también podía transmitir el mensaje divino porque le dice mira lo que vi y por eso no y le está diciendo a Bilán lo que acaba de ver si Dios así lo quería entonces Bilán no era superior a su burra fíjate que la burra misma te puede dar la misma lección también como que captó la palabra de Dios y te la dijo entonces Bilán ¿de qué te jactás? Bilán también afirmó que él podía eliminar toda la nación de Israel con sus maldiciones mágicas pero entonces ¿por qué para matar a su burro tenía que recurrir a su espada? los superpoderes de Bilán entonces no eran verdaderas no solamente de los que se jactaba sino ahora digamos hablemos de poderes ¿tiene poder? no si no tiene la espada no le puede hacer nada malo al burro y con su palabra quiere destruir a Miserael imposible por último Bilán afirmó que él entendía la mente de Dios sin embargo Bilán no alcanzó a comprender ni siquiera la mente de su burra si no entendió por qué el burro hacía lo que hacía o sea quiere entender la mente de Dios y no entiende la mente del burro ¿de qué me estás hablando Bilán? me parece que como siempre lo dijimos y varias hicimos muchas clases al respecto pero esto es una clase nueva que quise compartirlas del Rabio Cevitón me parece como abarca todos los temas de que esto es como una parodia ¿no? de este hombre Bilán que está completamente equivocado que no sabe lo que hace y que termina mal termina mal Bilán termina mal en Parajat vamos a verlo en Parajat Matot Parajat Matot con la guerra con Midian Bilán muere muere porque él se encontraba ahí y Bilán era el que hizo el consejo para que Amisrael se prostituya tremendamente Bilán no supo hacer nada con su potencial que tenía tenía potencial pero su Midot sus malas cualidades lo destruyeron bueno vamos a seguir estudiando enseguida esto fue con respecto a la Perajat vamos a seguir estudiando de todo hoy estudiamos de todo ahora quiero meterme en el tema de Torah y ciencia ya seguimos de todo no supo que no supo no supo